Amigos de la página del cronista municipal de centro a todos mis amigos les saludo con mucho cariño este 12 de octubre conocido como día de la raza no quise dejar la oportunidad de dirigirme a ustedes en este día por lo que significa el 12 de octubre para nosotros y todas las polémicas las diferentes opiniones que han surgido a través del tiempo sobre esto desgraciadamente desde el mismo palacio nacional y en diferentes puntos del globo terráqueo han sucedido situaciones de diferente opinión el seguidor de ustedes tiene un criterio sobre esto la gran mayoría de los mexicanos llevamos en nuestras venas tres líneas de sangre alguna aborigen mexicana desarrollada en el territorio de lo que hoy es México sangre española y una tercera que nos llegó durante el mismo tiempo de la conquista ibérica es decir la sangre africana sangre negra unos llevamos más de una de otra pero no tengo la duda de todas mis lecturas y de mis clases en la universidad he llegado a la conclusión esa el mexicano lleva esas tres líneas de sangre en sus venas que sucede repito porque esto es la esencia de mi posición unos han mantenido mayor porcentaje de su sangre aborigen y eso lo ve el aspecto físico de las personas nos señalan nos relatan si se quiere cuál es la prevenencia la sangre más fuerte que llevamos por lo tanto no estoy de acuerdo con que reneguemos de alguna de ellas no le acepto a nadie que diga que la la el indio la de la etnia que ustedes quieran tenemos en México reconocidas estudiadas alrededor un poco más de 60 etnias uno dice 62 64 pero ahí están los textos de la gente que se ha dedicado a estudiar este tema muchos antropólogos sociólogos han llegado pues a esa conclusión de que considerando todo el territorio actual de México aún perduran no menos de 60 etnias para no pelearnos el caso es que repito algunos todos nosotros los mexicanos y en especial los tabasqueños llevamos algo en nuestra sangre en nuestro cuerpo de alguna de las etnias claro en tabasco predomina la chontal o maya chontal soque chol algo de la herencia que nos dejó el imperio azteca cuando estuvo asentado aquí dominando aquí y además esa influencia azteca la tenemos en los nombres de nuestros de nuestras comunidades la gran mayoría de los pueblos nuestros llevan nombres de origen azteca hay yo les recomiendo que lean los nombres geográficos del estado de tabasco de marcos e becerra allí nos dado un marcos ilustre hombre que trabajó muchísimo por estas cosas y la historia de tabasco va analizando el significado de cada nombre de los pueblos si usted nació en tacotalpa o en algún lugar preciso del municipio tapijulapa en cualquiera o nació en huibanguillo en tecominoacane en ocuapan allí marcos e becerra analiza la estructura de las de los nombres y te dice cuáles son sus raíces cuál es su nombre por ello pues insisto no debemos avergonzarnos de ninguna de nuestras etnias que llevemos incrustadas en nuestra sangre las cosas han cambiado bastante con el tiempo muchos jóvenes que llevan sangre chontal o de Yocotán como dicen los estudiosos de esto y si te vas por la zona de Tacotalpa Teapa especialmente Tacotalpa te vas a encontrar con jóvenes que reniegan de su origen o de su sangre chontal y hay otros pues sabemos que los estados con mayor número de aborígenes que ese es otro detalle yo nunca he aceptado llamarles indios a esas etnias a los integrantes de esas etnias pero como se cometió el error cuando llegó Colón a estas tierras de América pensando que había llegado a la India pues se les hizo fácil llamar indios a los habitantes de las diferentes regiones en ese momento y ahí se quedó yo prefiero decir aborígenes porque son originarios de de sus pueblos así pues amigos sabemos como dije al principio que desde el Palacio Nacional se está reclamando el trato el mal trato que nos dieron mi posición es la siguiente estaremos de acuerdo con que los españoles o muchos de los españoles masacraron asesinaron a miles de aborígenes que los explotaron que les cobraron tributos que se los dieron los vencedores a muchos de ellos la famosa encomienda eso no es posible negarlo la historia es y hay testimonios suficientes pero hay algo que no podemos negar tampoco nosotros somos producto de esa conquista alguna ocasión en una mesa redonda hablando sobre esto uno a dos que tres maestras y maestros de la misma universidad juárez renegaron mi posición fue la siguiente decirle a ver usted se ha pedido a Sánchez o Torres o López no está de acuerdo con su origen quítese el apellido para empezar de ahí podemos partir si uno ve la lista de misioneros que llegaron acá y van a decir oiga pero los misioneros no procrearon no tuvieron hijos de acuerdo pero había la costumbre de que cuando se bautizaba a los aborígenes nuestros simplemente los sacerdotes decían yo soy el padrino y que pedían los aborígenes llevar el nombre y apellido de sus padrinos y por eso surgieron infinidad de personas con los apellidos que vemos actualmente en el directorio telefónico que vemos actualmente en los en los textos y esos son López Sánchez Pérez y algunos apellidos que llegaron nuestros antepasados un poco después yo soy Genéi Torruco Sarabia como ustedes saben y el Torruco o los Torruco que llegaron a lo que es México aparecen ya en el siglo 19 1840 50 70 rarísimo que me encuentre un Torruco antes en la primera mitad del siglo 19 generalmente los encuentro en la historia en la segunda mitad del siglo 19 pero en fin cualquiera piense en su apellido usted amigo y se encontrará con ese detalle la cuestión es pues de insistir no podemos negar nuestra sangre española en nuestro cuerpo da tristeza escuchar algún funcionario diputado por cierto renegar de la sangre española y afirmar que era la sociedad más pobre fregada negativa de esos tiempos cuando vino aquí la conquista no ha faltado quien me diga que como no reniego yo de la conquista cuando la conquista entre otras cosas además de los crímenes robos explotación que hizo de nuestros aborígenes simplemente no permitió dicen algún destacado embajador por ahí cortó el desarrollo que tenían nuestros pueblos y he contestado de alguna otra forma no existía esa situación el único grupo que tenía todas las posibilidades de desarrollo de crecimiento fueron los aztecas que se habían convertido en un imperio y que estaban explotando a sus hermanos de las otras etnias de los otros grupos demostrado eso los aztecas inclusive dejaron un libro de tributos y ahí se señalaba lo que tenía que pagar cada pueblo por eso cuando llegan los españoles y establecen las encomiendas y regalan pueblos a algunos de sus capitanes pues nuestros aborígenes no sintieron ningún cambio ninguna diferencia porque estaban acostumbrados a pagar tributo a los aztecas entonces no los españoles no vinieron a cortar las aspiraciones de los proyectos de desarrollo económico social de nuestros grupos aborígenes eso está repito demostrado con esta situación que vivían los aztecas cobraban tributos a los diferentes grupos a los diferentes pueblos si nosotros tenemos que aceptar que somos producto de la conquista hayan maltratado nuestros aborígenes o que tanto lo hicieron nosotros descendemos de ahí eso es lo que yo no puedo negar que soy producto de esa conquista y que lo que tenemos que hacer es reconocer que es un proceso histórico que es una situación que se dio y que además si llegaron los españoles y actuaron de esa forma contra nuestra gente de esos días si hubiesen llegado los ingleses o los franceses holandeses que todos andaban en el propósito de conquistas de ampliar sus territorios pues estuviéramos hablando francés o inglés eso es una realidad histórica además vamos a seguirnos quejando de nuestras condiciones sociales económicas de nuestro desarrollo político a estas alturas después de 500 años no lo siento congruente ni verdadera ni moralmente ahora hay lo que lo ha faltado desafortunadamente es gobiernos honestos como señala la misma presidencia de la república en estos días la corrupción la impunidad sobre todo es lo que nos ha mantenido con problemas muy serios social política y económicamente así pues amigos queramos o no el día de la raza que se además se vino a establecer formalmente ya hasta el siglo 20 de hecho eso somos nosotros y mi posición insisto la sostengo por la cuestión histórica pero hay que estar consciente que algunas en los últimos años es que se han presentado estas divergencias estos criterios extremos de extremo como estaba yo señalando de un diputado aquí de Tabasco que se expresó de una manera tremenda será simplemente porque quiso acomodarse con la posición del señor presidente de hoy ese es problema de él yo como cronista municipal del centro municipio de Tabasco y como gente dedicada a estas cuestiones de la historia me pongo ante ustedes y me arriesgo a la crítica me arriesgo al a un reclamo si ustedes así lo desean ahí está la página del cronista abierta y vamos a responder a todos y si hay todos los elementos criterios que valga la pena comentarlos analizarlos con todo gusto lo voy a hacer hay una pregunta de sus seguidores acerca de cómo se celebraba el día de la raza en nuestra ciudad en diferentes épocas desde que se haya dado inicio a esta a estos festejos y cómo se ha ido ahora perdiendo y prácticamente se queda en festejos de fechas escolares bueno generalmente los festejos del día de la raza se han circunscrito a los festejos escolares como como pregunta uno de nuestros amigos inclusive aquí el 12 de octubre de 1930 en el periódico redención de ese día dan dos textos un soneto titulado precisamente añoranzas históricas un 12 de octubre esto lo produce nos lo regala el profesor J. Claro García y dice van 438 años que Cristóbal Colón en este día sintió en su corazón honda alegría como premio a sus muchos desengaños después de mil reveses y engaños e insultos y amenazas que sufría es con el plazo fatal que se cumplía sin hallar al de las indias los tamaños al nacer de este día de la mañana oye un estruendo que el cañón hiciera anunciando que al fin se hallaba tierra sale Colón empuña su bandera y saluda a la tierra americana con toda la efusión que su alma encierra ese soneto del profesor J. Claro García dedicado a un 12 de octubre y después le dedica el mismo profesor Claro García un soneto a sus amigos Manuela Mieva y señora Oviedo Ávila de Amieva un soneto en el que le dice tu patria chica la gloriosa Asturias montañosa región donde Pelayo quiso a España librar de las injurias y elevarla a las cumbres de Molcayo tu patria grande que en un 2 de mayo le quitara al francés todas sus furias la que venció a los morosos sin desmayo y canta Cobadén a Cobadonga hace centurias han traído a mi alma soñadora la dulce inspiración jamás sentida de mi tierra y sentida me da miedo y por eso mi alma agradecida esta mañana al despuntar la aurora bendice a Asturias sublimando a Oviedo y así pues inclusive todavía para principios del siglo XX se celebraba aquí en nuestra ciudad Villahermosa la llegada de Hernán Cortés y cómo lo hacían cuál era la representación de ese hecho hacían navegar barcos o vapores por el río Grijalva y allí venía una representando a Hernán Cortés y otra a la Malinche o mal llamada Malinche a la Malinzi reconociendo la presencia de esta dama en las acciones de Hernán Cortés así pues amigos quise no quise callar esto y manifestarles a ustedes mi postura lo que pienso y siento de esto somos producto de una conquista aquí estamos infinidad de gente llevan o llevamos sangre española y otros que llevan sangre afro más que otra y nos faltan pueblos que han mantenido en alto nivel la esencia de su sangre aborigen eso es lo que quería decirles y estoy a sus órdenes y para servirles como siempre Gracias.